no 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 inocente inocente y por qué le estás obtenido entonces nos tienen envidia parece la persona acá en el ciguardo ¿tienen envidia? pero yo dicen que ustedes tienen estas esas son esas son no mentiras mentiras de ellos mentiras de ellos ¿qué tú haces entonces? trabajo con mi papá ¿cómo te llamo Diego? ¿élizo qué? Tabárez ¿y usted qué decir? ¿quiénes igual? sobre esas acusaciones yo no robo yo trabajo ¿no está trabajando? yo trabajo en la pista lleva y trabajo con los hermanos míos ¿y por qué le acusan a usted? ¿por qué? no porque no tienen envidia a la gente ¿qué es eso lo que le tienen envidia a Guad? a ellos los que nos acusan de estos a nosotros ¿y entonces qué usted espera a las autoridades? bueno que que nos apoyen o no sé en nuestra casa la primera vez tengo 31 años y la primera vez que cayó preso la primera vez